¿Cuál es su opinión sobre la decisión de la bancada del Partido Liberal de integrarse a la Junta Directiva del Congreso Nacional? Muchos se han manifestado en contra, han indicado que le podría pasar factura. ¿Qué opina usted? Mire, el tema no lo podemos ver así sencillo y simple como una posición de bancada. El tema es el comportamiento que ha venido teniendo el Partido Liberal de Honduras. Un comportamiento que nos ha pasado factura. Ahora, usted ha visto cómo desde 2009, un partido bollante que tenía seguro el triunfo contra Pepe Lobo, Elvin Santos era el eventual presidente de la República, con el tema del golpe, con no reconocer el error que se había cometido, viene en franco descenso. Pero se produce un fenómeno que a mi juicio marcó el partido. Y es que cuando Porfirio López Orozosa hace el gobierno de integración, contamina el Congreso Nacional y los dirigentes del Partido Liberal, especialmente a sus diputados. Yo recuerdo que se hizo por parte de la Sisi, más sí, una acusación contra muchos diputados, precisamente por la danza de millones. Y el Partido Liberal tiene en este momento sus bienes embargados, porque se prestó supuestamente aquel Consejo Central Ejecutivo al lavado de activos de 90 millones de respira. Y el madidaje que hubo, que todo el mundo lo reconoció, con el Partido Nacional, nos llevó a cabo otro fraude. Incluso el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo fue escogido por el Partido Nacional. Un ex convicto que le convenía a ellos para que precisamente no hubiera la posibilidad de triunfo. ¿Y qué es lo que sucede? No hay moralidad política. El último proceso interno fue un proceso fraudulento. Y hoy no quieren reconocer lo que el pueblo dijo en aquel momento donde el fuera jo fue contundente para que la alianza conformada por el PSH, liberales que estábamos en oposición y libertad de refundación, cambiara el país. Mientras eso no suceda, mientras no hay una conducta vertical, una moralidad política adecuada, los cuestionamientos del partido van a seguir porque lo sienten que va y viene y así es difícil levantarle la esperanza a un partido como el Partido Liberal de Honduras. ¿Usted comparte lo que manifestó el dirigente liberal Eduardo Martel que indicó que mientras no se vaya a Yanni Rosenthal este partido no va a levantarse? Yanni y otros. No solo es Yanni, sino que él es, digamos, el jefe de esa banda que definitivamente le está causando un enorme daño al Partido Liberal y si no que lo digan los electores liberales en el próximo proceso porque dicen que quiere volver a repetir. Eso sería, obviamente, ponerle la lápida al Partido Liberal. Finalizo, don Quique. ¿Qué opina usted de una posible alianza Partido Liberal-Partido Libre? Usted está hablando de los liberales. Me gusta, me gusta, liberales.